¡Hola Funkoneanos! Bienvenidos a un nuevo vídeo más de nuestra sección News. Volvemos con más exclusivas para la San Diego Comic Con de 2017, que se celebrará entre el 20 y el 23 de julio. Funko abrirá una tienda física aparte de la convención en la que venderán exclusivas muy limitadas de la unión de Funko y Warner Bros. El primer día está formado por un pack doble y 5 Funko Pop regulares, un pack de 4 figuras y otro doble de Laniador y 3 Rock Candy. Empezamos por el pack doble de Mr. Hyde y Bugs Bunny. Hace referencia al capítulo Hyde and Hare que se estrenó el 27 de agosto de 1955. En él vemos al Dr. Jekyll convencer a Bugs Bunny para que se vaya con él. Una vez allí y tras diversos sucesos, Bugs se toma la poción y acaba convirtiéndose en un monstruoso conejo verde. Esto es un muy breve resumen del capítulo que os invito a ver porque es muy interesante. Este pack estará limitado a 850 unidades. Pete Puma. Pete debutó en el cortometraje Rabbit Skin el 15 de noviembre de 1952 y tuvo dos apariciones. Más recientemente apareció en los Teeny Toons como conserje de la universidad. También en Speed Jam, entre otras. Esta figura estará limitada a 1000 unidades. Superhero Duffy Duck o conocido como Pato Lucas. Esta figura se basa en el corto Stupor Duck que es una parodia de Superman dirigida por Robert Mackinson. Fue lanzada en 1956. Esta figura estará limitada a 2000 unidades. Marvin de Martian. Dispondrá de tres versiones iguales pero con variaciones de color. Estará en color lima y limitado a 1000 unidades. En color magenta limitado a 2500 unidades. Y por último en naranja limitado a 1000 unidades. Este hizo su primera aparición en 1948 en el capítulo Hardevil Hare. Donde tienen que destruir la tierra con su modulador espacial. Uno de sus papeles más recientes y conocidos es como árbitro en la película Space Jam. Pack doble de la línea 2 de Jester Bugs Bunny a Knight Yoshimit Shame. Del capítulo 99 Bugs de 1958. En el que Bugs Bunny es el bufón del rey Arturo. Y debe plantarle cara a Yoshimit Shame para hacerse con la espada. Este pack está limitado a 2700 unidades. Pack Dorf de cuatro figuras. Huckleberry Hound, Joey Beard, Boo Boo y Mr. Jinx. A los que podemos ver vestidos de astronautas cada uno de un color y trajes diferentes. Este pack tendrá un número de unidades limitadas que serán de 1000 piezas. Ahora saltamos a la línea Rock Candy. Entre ellas está Vilma Picapiedra. Personaje de la conocida serie Los Picapiedra que fue emitido durante los años 60. Es la esposa de Pedro, protagonista de la serie. No tendrá límite de unidades conocidas. Rock Candy de Betty Marmol. También de los Picapiedra. Esta es la mujer de Pablo Marmol. Madre adoptiva de Bam Bam y vecina de los Picapiedra. Sin límite de unidades conocidas. Para acabar el primer día de exclusivas de la Funko App Shop tenemos otra Rock Candy. Judy Jetson de la serie llamada Los Supersónicos creada en 1962. Durante los años la audiencia lo comparó con una versión futurista de los Picapiedra. Esta estará limitada a 2000 unidades. Qu cinematic. Tipo en gato. Thank you so much. hasta aquí las exclusivas de la tienda Funko App Shop del primer día vamos a por el segundo día que está compuesto por un pack triple y 6 figuras Funko Pop individuales un pack de 8 figuras de la línea Dorf y Dorf Dwarf Ride empezamos por el pack triple de los supersónicos Yellow Pink y Orange Roshi de Robot esta es la sirviente robótica Roshi a la que todos quieren y la han representado en tres colores diferentes este pack estará limitado a 2000 unidades Rufus Ravcat y su compañero Southwood personaje de los Wacky Races o Autos Locos son los conductores tras el Vashvagon se trata de un leyador musculoso y un castor en un vagón hecho de troncos y con sierras circulares como ruedas estos personajes tienen dos versiones una versión Funko Pop limitada a 750 unidades y una versión Dorf Ride de ambos con el Vashvagon que está limitado a 1500 unidades Funko Pop de Peter Perfect este es el piloto de carreras también de los Autos Locos conductor del Turbo Terrific que a menudo cae a pedazos esta figura también tiene dos versiones una versión Funko Pop limitada a 750 unidades y su versión Dorf Ride de Peter con el Turbo Terrific limitado a 1500 unidades otra figura más de los Autos Locos Big Gresson, conductor del espantamóvil junto a un vampiro de piel púrpura esta figura tendrá un tamaño de 6 pulgadas y estará limitada a 1600 unidades Scooby-Doo Flockhead este dispondrá de tres versiones iguales pero en diferentes colores Lima limitado a 1000 unidades Magenta limitado también a 1000 unidades y azul limitado a 2500 unidades este perro es un grandanés de la serie que lleva su mismo nombre que prácticamente todo el mundo conoce este personaje sustadizo tuvo su primer capítulo en 1969 Pack de ocho figuras de la línea Dorf de Hackelberry Haun perro parlante de la compañía Hanna Barberá Hackelberry dio origen a una serie de animación que fue emitida en 1958 podemos ver a este personaje con ocho atuendos diferentes este pack estará limitado a 1500 unidades aparte de estas figuras Funko sacará a la venta tres camisetas diferentes una de Marvin de Martian limitada a 500 unidades otra de Hackelberry Haun también limitada a 500 unidades y una tercera de Scooby-Doo limitada como no a 500 unidades además de dos packs de soda con tapones en formato pop de Marvin de Martian y Hackelberry Haun ambos limitados a 400 unidades a 500 unidades estas son todas las exclusivas que Funko sacará a la venta en la tienda Funko App Shop ya habéis visto que las unidades son muy limitadas por lo que nos va a ser prácticamente imposible adquirirlas y dudo que lleguen unidades a nuestras tiendas gracias a todos por ver el vídeo seguidnos por las redes sociales suscribiros al canal y darle a like si os ha gustado el vídeo nos vemos en el próximo vídeo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!